De Nicaragua para el mundo Para que bailen los costeros y los chinameros Para todos los que andan hasta la bicheta Cusuviano, pilete, cusuviano Chocho por ocho Costa, azul, el imperio de la cumbia Y la pura realeza Y no me la doy, y mira con quien estoy Hoy venimos a cantarles a esta cumbia bien sabrosa Que se enciendan los chinamos y la gente aquí en la costa Que bailen los chinameros y que bailen los costeros La cumbia y las nalgas pachas, que este ritmo está muy bueno La cumbia y las nalgas pachas, la que bailan los costeros La que suena y nos chinamos porque el ritmo está muy bueno La cumbia y las nalgas pachas, la que bailan los costeros La que suena y nos chinamos porque el ritmo está muy bueno Hay tantas mujeres lindas que quisieran ser nalgas pachas, la que bailan los costeros Ellas son bien bonitas, ellas son bien bonitas y también lindas personas Y como lo dicen, de hecho aquí no hay nadie perfecto La cumbia y las nalgas pachas, la que bailan los costeros La cumbia y las nalgas pachas, la que bailan los costeros La que suena y nos chinamos porque el ritmo está muy bueno La cumbia y las nalgas pachas, la que bailan los costeros La que suena y nos chinamos porque el ritmo está muy bueno ¡Dale muñeca! Oye mi tu papá es carpintero Y esa tablita ¡Sóquela o pasa prohibido! ¡Sóquela! Pero si ni se le mira Pero la siente Agárrela que es suya Y esa también ¡Sá! Y ahí vamos ¡Oh es que hombre! Habemos muchos varones que tenemos nalgas pachas Y para colmo de mares se nos agrandó la panza Vamos todos a bailar la cumbia y las nalgas pachas No hay complejo para nadie, vamos, siéntase en confianza La cumbia y las nalgas pachas, la que bailan los costeros La que suena y nos chinamos porque el ritmo está muy bueno La cumbia y las nalgas pachas, la que bailan los costeros La que suena y nos chinamos porque el ritmo está muy bueno ¡Suena la guitarra! ¡Ay! ¡Ay! Es que te duele, cariño ¡Repeca el timal! ¡Jobotero, leitón, jobotero! ¡Qué valorero, hombre! La cumbia y las nalgas pachas, la que bailan los costeros La que suena y nos chinamos porque el ritmo está muy bueno La cumbia y las nalgas pachas, la que bailan los costeros La que suena y nos chinamos porque el ritmo está muy bueno Y este fue el imperio con la realeza Y con sabor al chinamo Reinaldo Leitón, el hijo del rey Y coca azul, el imperio de la cumbia Y el rey del chinamo Reinaldo Leitón, el hijo del rey 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 del re